Siempre que estamos cerca de época de elecciones hablamos mucho de democracia y de ciudadanía, pero estos conceptos no solo se aplican a la hora de votar, sino que enmarcan derechos y deberes que hacen parte de nuestra vida cotidiana. Por eso el Ministerio de Educación lidera la consolidación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y apoya la implementación de proyectos pedagógicos que apunten a la formación para la ciudadanía. Un valioso ejemplo sucede en Quibdó, en la institución educativa José del Carmen Cuesta Rentería. Los invito a que conozcan esta bella historia. Este proyecto surgió a raíz de la convocatoria que hizo el Ministerio. Inicialmente eran dos proyectos, la señora Ruth tenía uno y yo tenía otro. Y el mío era el fortalecimiento del gobierno escolar aquí en la institución. Que me surgió una idea debido a que yo veía que había como muy poca participación en estos eventos, tanto de los docentes como los estudiantes y de los padres de familia. Entonces yo, bueno, a ver qué estrategias podemos implementar como para que ellos se motiven a ser parte más activa de estos procesos y saber la importancia de pertenecer a estos organismos institucionales. Por medio de la participación que ellos hagan acá en la conformación del gobierno escolar, que se lancen como candidatos para personería o como representantes de sus cursos, entonces ellos ya van cogiendo como otras perspectivas de la vida. Desde que llevo acá en la institución hace cinco años, tengo conocimiento del gobierno escolar. Hace cinco años participo en la elección de personero. Este año me lanzo como candidato a la personería. Entonces esto implica tener mucha responsabilidad, tanto para hacer una buena participación como candidato a la personería y responder académicamente. Para formar una sociedad democrática, todas las personas debemos tener esa autocrítica, debemos elegir. Si yo no elijo, no puedo estar de acuerdo en las decisiones que se tomaron. Entonces eso es lo que me lleva a eso. Me gusta mucho lo que tiene que ver con el tema de liderazgo, de sacar mi institución adelante, quizás el departamento, la capital del país, quizás el país, porque eso se puede alcanzar, eso se puede lograr. Trato de emplear unas propuestas que estén a mi alcance como estudiante y no obviamente ganarme un voto por decir que voy a construir una piscina en la mitad del colegio porque nunca lo voy a hacer. No trato de hacer esa lista de propuestas, sino que en lo que estén mis manos a hacer durante mi periodo como personero lo hago. ¿Qué te enseñaba? ¿Qué te enseñaba? Escucha a su mamá, siéntese a mi favor. Él tiene que respetarse. Vean, les comento, estábamos aquí en el colegio y se agarran los dos jóvenes de 11 a pelear. ¿Cuál es el ejemplo que damos a los estudiantes? En la parte creativa y lúdica de los estudiantes, nosotras en las actividades pedagógicas tomamos en cuenta, por ejemplo, un tema y ellos de ese tema hacen composiciones en verso, en trovas dramatizados y nos hemos dado cuenta que es una forma muy eficaz para el logro de los conocimientos porque desarrolla mucha creatividad, muchas competencias. Desde mi punto de vista, estas actividades como las que acabamos de realizar ahora tratamos de crear una conciencia a nuestros estudiantes, a la sociedad en general de que el conflicto no es la forma adecuada de solucionar los problemas. También podemos dialogar, no darse de llevar de la ira porque somos personas razonables y tenemos capacidad para solucionar los problemas que se presenten en cualquier instancia, en un lugar, en un momento en que estemos. Me gusta porque le enseña a los más pequeñitos a no pelear, a no meterse al bullying y enseñarle a los pequeños los valores y que cuando alguien les busque problema, evite. Este proyecto busca que los jóvenes aprendan a expresar sus opiniones de manera libre y autónoma basados en el análisis de su entorno, que se formen como ciudadanos críticos y propositivos y que se conviertan en líderes de sus comunidades. Estos son algunos de los objetivos de la Ley Nacional de Convivencia Escolar aprobada el año pasado en el Congreso y liderada por el Ministerio de Educación para hacer de todos nuestros niños y jóvenes personas que sepan convivir en paz y sean generadoras de espacios democráticos de diálogo y sana convivencia. Así también se aporta a la construcción de la paz desde las escuelas.